Video tutorial de Portafirmas. ¿Cómo anular un documento firmado? Portafirmas permite anular documentos, pero sólo si se encuentran firmados. Por eso, accederemos a la bandeja de documentos firmados y buscaremos el que queremos anular. Si es un documento antiguo, podemos buscarlo en los filtros del buscador que hay en la parte superior. Si por el contrario es más reciente, podremos encontrarlo en la parte inferior. Una vez que lo hayamos encontrado, haremos clic en Ver para poder acceder al detalle del documento. Esta pantalla permite ver la información del documento que se ha preparado, así como varias opciones. Descargar el documento, asociarlo a un expediente, sustituirlo por otro distinto y la que nos interesa, la opción de anular. El proceso de anulación puede comenzar tanto por el preparador del documento como por el firmante del mismo. Este proceso nos va a generar un justificante de anulación que aparecerá en la bandeja del firmante una vez que el proceso termine con éxito. De nuevo, veremos el detalle del documento y justo debajo, el firmante o firmantes de este documento. Aquí seleccionaremos a la persona que va a firmar el justificante de anulación. Si lo hemos hecho bien, aparecerá un mensaje en la parte superior indicando que el firmante se ha añadido correctamente. Es esencial para el trámite que se rellene el campo Motivo, en el que se tiene que indicar el motivo de la anulación. Si hacemos clic en Anular, se generará el justificante de anulación que aparecerá en la bandeja de pendientes de firma del firmante que hayamos seleccionado. En su bandeja de pendientes de firma verá el documento CSV llamado Documento de anulación. Para completar el proceso, hay que firmarlo como haríamos con cualquier otro documento. Vemos si todo está correcto y elegimos la manera de firmar. Si el proceso de anulación se ha hecho correctamente, el documento de anulación quedará en la bandeja de firmados y servirá de justificante para la anulación que hemos realizado. Gracias por ver el video.